Una pasarela derrochando estilo y pasión Las latinas caminan con gracia y sofisticación Con tacones altos y abandicos en la mano Deslumbran con su belleza en cada paso que dan La semana de la moda Las latinas brillan sin igual Con su elegancia y misterio nos hacen suspirar Con sus hermosos rostros y su encanto sin igual Las latinas cautivan en la pasarela espacial Flamenco, cumbia, ritmo y alegría Las latinas le dan vida a la moda Vía a día Desde Sevilla hasta Bogotá Sabor latino en cada ciudad Las latinas del amor hacen una verdadera realidad En la semana de la moda Las latinas brillan Caminando con tacones estilo sin fin Elegancia y misterio cautivan la pasarela Los rostros hermosos, belleza sin igual La pasarela espacial es nuestro lugar Con reggae, trami, flamenco, vamos a bailar Latinas poderosas, fuertes como el sol En la moda, el brillo, somos un farol ¡Tú ya!